Es eso, entonces, este, varias vacunas ha quedado claro que son bastante seguras, otras, otras más todavía no lo dejan muy en claro, y como ya tenemos vacunas, las que vienen ya no las están sacando tan a la fuerza, tan a lo rápido, porque es como de, sí, sí, mira, ya tenemos estas y estas de momento funcionan, las que vienen, las que vienen, este, las que vienen, estas sí las tenemos que revisar. Y dice Cosmovisión, las vacunas no sirven, investiguen el Dr. Hammer, nueva medicina germánica, Alfredo Pasteur. Cosmovisión, este, discúlpame, pero hace más de 80 años que no tenemos casos de malaria, perdón, malaria de viruela, ¿y sabes por qué? Por las vacunas. Lo siento, cuántas enfermedades ha borrado, no de una persona, del mundo, la nueva medicina germánica, y perdóname, pero el trabajo de Pasteur se ve reflejado en todo lo que comemos. Las enfermedades gastrointestinales y las infecciones bacteriológicas antes mataban a muchísima gente, muchísima, y son cosas registradas, es más, si tú vas y le preguntas a tu tatarabuelo, en el caso de que estoy a viva, o a tu abuelito, en el caso de que vivas en un país de tercer mundo, pregúntale cuántas personas conociste que fallecieran por una bacteria, y te van a decir que un montón, pero un montón, y hoy día ya no, este, voy, voy, este, el ese podcast, voy, perdón, entonces no, o sea, estoy ahí, voy poco a poco. Entonces, no manches, para nada, carnal, o sea, verdaderamente que eso de que, no, es que, es que las vacunas no sirven, miren, yo no les digo todas las vacunas sirven, no, en efecto, cierta vacuna contra la influenza, tenía un, que se llegó a dar hace unos años, acá en México, no servía, no tenía, no tenía potencial, nada, nada, y aún así se dio, pues, porque la gente estaba desesperada, no teníamos nada más, para enfrentarnos al H1N1, si no me equivoco, o sea, esto es, esto es de memoria, nada que ver, o no estoy diciendo que todo funciona, porque sí, estoy diciendo que, ya una vez, que ya está bien revisado, que ya lo vimos, que ya son millones, pues ya puedes decir, oye, pues yo creo que, pues sí, sí sirve, o sea, no es una verdad definitiva, es una verdad en el sentido de que, tenemos evidencia, pero si en algún momento la evidencia nos dice que no es así, ok, duden, siempre, es lo que yo le digo a la gente, yo no le creo a los científicos, yo no le creo al Papa, yo no le creo a, al Dalai Lama, yo no le creo a la gente, yo le creo a las evidencias, cuando no hay evidencia, solo me queda creerle a la gente, o si yo puedo verlo con mis propios ojos, entonces le creo a mis ojos, pero, eh, también entendiendo que yo, mis ojos también pueden ser engañados, es eso, es eso, es eso, es un círculo de confianzas, es un círculo de fuentes, y de verificación, LS Podcast, exquisito, ¿cuál es el siguiente reto global después de la pandemia? Ya cae la chihuahua para comer montados y quesadillas, ah, pirro, no manches, puro quesorio, y acá unos, este, chicharronazos, este, el siguiente reto global después de la pandemia es evitar o trabajar en la próxima pandemia, porque las superbacterias ya están a la vuelta de la esquina, ya están, o sea, ya vienen, ya están aquí las superbacterias, ya ha habido gente que tiene bacterias resistentes a todo, y que, pues, por consiguiente, lo más probable es que fallezcan de eso, se cree para 2050, las bacterias matarán más que el cáncer, y el cáncer mata un montón, eso y también el problema de obesidad.